¡Alegra! En este tiempo del año y cuando llega este mes se celebra en Borinquén La Navidad es de antaño, alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Y no te pare que extraño que nadie se sienta solo Y que se anuncie entre todos la alegría como es Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé, preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Lo que la tierra va dando, habremos de agradecer Unidos en el placer nos iremos saludando Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Un águila en un abrazo, pa' luego seguirte roto Y luego buscar el modo de que suene como es Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Alegre vengo cantando la trulla que preparé Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré Cantando hasta por los codos, cantando amaneceré ¡Como se goza la Navidad!